En la agenda no nos perdemos ni una, continuamos la celebración a ser posible con diamantes como nos canta Rihanna en su nuevo álbum. Te presentamos las novedades en cuanto al ocio se refiere. Te vamos adelantando la Navidad en Madrid, las exposiciones más curiosas y Sandra Domínguez nos adentra en un rodaje de cine que dará mucho que hablar. Por estas fechas es tradicional visitar los diferentes Belén expuestos en lo ancho y largo de la capital. Llama poderosamente la atención el de la Plaza de Cibeles, un precioso Belén napolitano te espera hasta el 3 de febrero. No dejes pasar por alto también el ambiente navideño que se vive en pleno centro de Madrid. La Plaza Mayor se viste de gala con los mejores puestos dedicados al ocio navideño. Madrid es más, Navidad es el lema que ofrece este año el Ayuntamiento de Madrid. Y en su página web vas a poder encontrar todos los eventos que se van a dar lugar en estas fechas especiales. Si típicos son los Belénes, también son típicos los dulces navideños que podremos degustar hasta el 16 de diciembre, domingo próximo. Contando con la colaboración de más de 40 monasterios y conventos de España, se trata de Expo Clausura, un evento que reúne en el centro comercial ABC Serrano a los turrones, mazapanes, polvorones, hojaldrinas, tortas y demás productos gastronómicos habituales de estas fechas. Y una estación mágica presente en el metro de Chamberí hasta el 23 de diciembre es el homenaje al nuevo libro de J.K. Rowling Wonderbook. Si te gusta la magia, esta es tu cita. Hasta el 23 de diciembre y la entrada de más es gratuita. Y en clave de teatro Los Divinos estarán presentes en el Teatro Español con un espectáculo espectacular, y valga la redundancia, en el que hará Malikian entremezcla el humor y la música clásica. Su estreno será mañana y estará hasta el 6 de enero. El flamenco tiene cabida en el Teatro Real con el espectáculo de danza del bailaor Israel Galván con Isabel Bayón y Belén Maya. Lo real, que es el título del espectáculo, nos expresa con la danza La Odisea del Pueblo Gitano, hasta el 22 de diciembre. Más baile en este mes de diciembre, pero en un ámbito un poco bastante diferente. Blancanieves y Peter Pan en el nuevo Apolo desde hoy y hasta el 6 de enero. Blancanieves protagonista hasta el día 23 y Peter Pan el resto de días en cartel. La peculiaridad es que el teatro se convierte en una gran pista de hielo, y los personajes patinan sin fin y nos relatan dos de los cuentos clásicos de la factoría Disney. Hasta el domingo próximo el ballet imperial ruso interpreta en el nuevo Teatro Alcala el montaje La Bella Durmiente Bolero y Divertimento. Y del 18 al 30 de diciembre, el clásico Cascanueces. Ahora sí que brindamos porque llega nuestra sección musical, los conciertos que destacamos para ti durante esta semana. El sábado 15 al Gran Guayomin le encontramos bien acompañado en esta ocasión por los insolventes. Sidoní en la Riviera, Rich Robinson, líder de los Black Clouds en la sala Marco Aldani, Leice en la sala Caracol y Jarabe de Palo en la sala Penélope presentando. Y ahora qué hacemos. El barrio estará en el Palacio de los Deportes también el sábado, dado que el concierto que os anunciamos de Fito y los Fittipaldis está aplazado para el mes de abril. El domingo 16, Steve Ray en la Riviera y el Dr. Livingston, supongo, en la sala Rock Kitchen. Precisamente el domingo se inaugura un ciclo de música dedicado a la Navidad en la iglesia de San Ginés para quien le guste la música clásica. El lunes 17 comenzamos la semana con buen ritmo, con Siempre Así en el Teatro Rialto. Lejos hacia el este, más allá de sierras y ríos, se alza una solitaria montaña. Los enanos están decididos a recuperar su tierra. Me gustan las visitas, como a todo Hobbit. Pero prefiero que me avisen... Hemos escuchado de fondo el tráiler de El Hobbit, Un viaje inesperado. Es la película de la semana, por excelencia, el estreno más esperado que llega mañana a la gran pantalla. Unas sagas que terminan, como la de Crepúsculo, y otras que inician su nueva andadura. El Hobbit, Un viaje inesperado, es el inicio de una trilogía fantástica. La adaptación de Tolkien, del Señor de los Anillos. Está dirigida por Peter Jackson y coescrita por Guillermo del Toro. Bilbo Bolson, el protagonista, está interpretado por Martin Freeman en el film Hay trece enanos. Y el elfo Legolas es Orlando Bloom. Otro aliciente más para verla. Existe la posibilidad del visionado de la película en tres dimensiones. De Óxido y Hueso es la comedia romántica de la semana. Un thriller que reúne amor, drama y ternura. Y que se ha hecho ya con numerosos premios, entre los que destaca a Mejor Película en el pasado Festival de Cine de Londres. Está dirigida por Jacques Uriar y este director fue premiado en Cannes por su film Un Profeta. El director español Óscar Aibar nos presenta El Bosque. Una conmovedora historia acerca de una familia tradicional española del 36. que guarda un poderoso secreto mezclado con luces sobrenaturales dentro de un bosque muy cercano a su domicilio. El Molino y la Cruz es el film polaco-sueco del director Majewski. Un drama que nos sitúa en la pasión de Cristo en Flandes durante la ocupación española del año 1564. Se nos introduce en el cuadro del autor Bruegel, Camino al Calvario. Fue la obra maestra de este pintor. Mucho drama como podemos ver en la cartelera de esta semana y también encontramos en ella una comedia destacable. La hija de Mi Mejor Amigo, del director británico Julian Farino. Dos familias, se nos relata la vida de dos familias de clase media que ven sus vidas entrelazadas cuando la hija de 24 años de una de ellas decide entre hablar una relación con el cabeza de familia de la otra. Un enredo familiar y social bastante peculiar que cuenta con el protagonismo del actor principal de House, de Hugh Laury. Este ha sido el resumen de nuestra cartelera a partir de mañana. Y nos quedamos con el reportaje de la semana que va dedicado precisamente a esta sección, a la sección de cine. En cine, nuestra compañera Sandra Domínguez ha estado presente en el rodaje de la película El amor y otras desgracias. La suma de 16 pequeños cortos que nos relatan las relaciones personales de sus protagonistas. Hasta Alicante se ha acercado para contarnos desde el epicentro de la acción lo que por allí ha sucedido. Un importante proyecto que cuenta con la colaboración de grandes productores como Maxi Belloso. ¿Quién le relata a Sandra cuál ha sido el lazo de unión de los relatos? Seis historias muy particulares. No sé si decirte que son muy originales porque tampoco es que lo sean demasiado. Pero sí que son muy particulares. La forma de estar contadas y lo que cuentan. Realmente es una película que tiene más de desamor que de amor. Todo el mundo tiró más por el lado de lo trágico, del amor, que de lo bello quizás. Y bueno, cada una de las historias son prácticamente cada una de sus padres y de su madre. Cada una tiene un género totalmente diferente al anterior y así. Lo más difícil fue enlazarlas todas las historias. De una comedia pura y dura se pasa a un drama dramón. Y se vuelve otra vez a una comedia. Y luego otra vez a algo paranormal inclusive. Porque ahí esta historia es fantástica. De corto a corto se fueron armando equipos de trabajo. Se fueron nombrando jefes de producción. Los jefes de producción armaban un equipo técnico de apoyo a cada uno de los directores. 16 directores en este caso. Yo participé en un mogollón de ellos en calidad de director de fotografía. Ha sido una producción muy amena. Pues está siendo una producción muy amena. Muy divertida. Todas las complicaciones que podrían haber surgido de mover a la cantidad de gente que se ha movido. Podría haber traído muchos problemas. Y la verdad que no trajo ninguno prácticamente. Y pico, 140 y pico de personas tenemos hasta día de hoy. Que han pasado por la película entre actores y técnicos. Lo peor del proyecto, pues... La verdad es que no sabría decirte... No le encuentro algo como para poder decir lo peor del proyecto. Es un proyecto que a mí me gustó mucho por la cantidad de gente que he conocido. Tal y como nos ha relatado Maxi Belloso, existe la posibilidad de participar en este proyecto colaborando con su propia banda sonora original. Dado que hay un concurso en juego hasta el próximo día 16 de diciembre. El contacto en www.elamoryotrasdesgracias.com, la página web del proyecto. 16 historias y 16 directores. Rodolfo Coloma explica cómo se ha conseguido unir todo esto. El proyecto Amor y otras desgracias surge después de la muestra de cortometrajes de Alicante. Nos reunimos varios técnicos de la provincia. Estábamos hablando y vimos que había una relativamente buena salud del cortometraje. Y pensamos por qué no lo unimos. Unimos varios cortometrajes bajo una sola temática. Y formamos un largo. Dado el clima actual de financiación de los largometrajes, nos daba cierto margen para que pudiese tener un resultado satisfactorio. Entonces nos juntamos y decidimos... La temática que decidimos fue el amor y otras desgracias. Era una idea que le veníamos dando vueltas desde hacía tiempo. Llevo por una ruptura sentimental cuyo duelo duraba ya demasiado. Y entonces dije... Bueno, es una temática sobre la que alguien siempre tiene algo que decir de alguna manera porque está en diferentes estadios. O muy enamorado o muy desgraciado. Entonces hay gente que, de acuerdo a lo que les apetecía en ese momento de los diferentes guionistas, ellos vieron... Hay gente que planteó historias muy románticas y otras historias muy sarcásticas. Se espera que el estreno sea la tan señalada fecha del 14 de febrero. Gregorio Sánchez añade la nota anecdótica a Sandra Domínguez. Después de estar viendo el festival de cortos alicantinos, de Fernando Montano, estábamos en una cafetería hablando de lo que habíamos visto. Y al ser cortometrajes salió el tema de la visión que tenía cada cual de la forma de hacer un cortometraje. Y Maxi y Rodolfo en este caso, que estaban aparte, dependientemente que en otro lado de la mesa, es curioso, que estaban también Fernando Montano y Lorena, las R, estaban en otro... Hablando de cosas muy, muy parecidas. Yo estaba en medio, un partido de tenis, mirando a un lado, mirando a otro. Y entonces estábamos hablando de eso, de los cortos que acabamos de ver en la muestra. La visión que tenía cada uno del corto. Ellos vieron la posibilidad de intentar hacer algo juntando todos los cortos. Y bueno, a partir de ahí la cosa fue evolucionando, hasta que llegó un momento que dijeron, bueno, pues vamos a escribir entre varias gente una serie de guiones para un cortometraje y vemos la forma de juntarlos todos en un proyecto largo. Lo bueno del grupo es que ha sido bastante heterogéneo. Porque había gente que se conocía, había otra gente que se conocía con otra gente y había otros que no se conocían entre sí. Entre todos, se hicieron 35 guiones, que fueron al final el total de guiones. Y lo bueno de este proyecto es que se eligió los guiones entre todos, con lo cual no necesariamente fue el mejor. Fue el que más nos gustó a nosotros mismos, encima de forma anónima. Entonces, el ver qué opinaba gente anónima también, porque las opiniones también fueron anónimas, vas viendo cómo lo hacen los demás y lo comparas con el tuyo. Esos guiones, digamos, se cambiaron entre todos. Se hicieron sugerencias, cada uno cogió esas sugerencias y modificó las historias como nuevamente quiso de las sugerencias de los demás. Fueron reduciendo las posibilidades, hasta que al final se hizo una votación, también secreta, donde se quedaron 16 historias. El único de esas 16 historias se hicieron unos enlaces que conectaban unas historias con otras. Y eso daba una fluidez a la hora de contar de una historia a otra, que al espectador estamos seguros que le va a resultar suave y muy tranquila y muy a mí. Todos arribamos el hombro, todos ponemos dedo nuestro y nos olvidamos. De egos y de historias y de cuestiones personales. Y esto ha sido todo por hoy. Disfruta de las fechas señaladas del ocio presente en tu ciudad y nos reencontramos el jueves próximo. Buena semana. Brindamos por la vida Porque la vida nos lo da Brindamos por la vida Porque la vida nos lo brinda bien Y es que solo depende de ti Cogerlo con las dos manos mientras exista Brindo por tu guiño Cuando mi cuerpo andaba dolido Brindo por ti Por los corazones sin relleno Por la gente todo terreno Brindo por ti Por los que abrazan su pasado Pasaporte para su paso Brindo por ti Por los que hablan sin hablar Brindo por ti Brindo por ti Gracias.